Hola que tal sean bienvenidos a este tu canal farándula perú y más Así comenzamos con las novedades el día de hoy Director técnico de Paraguay asombrado por la vigencia de Paolo Guerrero Tiene 39 años pero está activo Se acerca el Perú vs Paraguay por el inicio de las eliminatorias 2026 Y una de las figuras que estará presente es Paolo Guerrero El goleador histórico en la bicolor Es tan imponente su presencia que el director técnico Guillermo Barros No se contuvo y llenó de elogios al delantero de la LDU Incluso señaló que la albirroja tomará precauciones con él Durante la última conferencia previa al Perú vs Paraguay El argentino Guillermo Barros resaltó la vigencia del peruano José Paolo Guerrero Al decir que es un jugador que si tiene una oportunidad Con su talento demuestra lo que fue y lo que es Tiene 39 años pero está activo y aún con esa edad La experiencia a veces te hace generarte esa pausa para definir aún mejor No obstante el director técnico de Paraguay está mentalizado en su objetivo que son los 3 puntos Y para ello va a detener como sea al 9 de Perú Paolo Guerrero es un jugador que sigue marcando goles Tiene mucho talento y sigue demostrando lo que es Tenemos que estar atentos los 90 minutos a lo que pueda ser Como se sabe Paolo Guerrero superó con éxito su lesión en la rodilla Y su crecimiento futbolístico ha sido destacable Pasó de Abahí a Racing Club y luego llegó como el delantero estrella a la LDU de Quito Perú vs Paraguay fecha y hora del partido El compromiso internacional de Perú vs Paraguay por la jornada 1 de las eliminatorias de 2026 Se llevará a cabo en el estadio Antonio Aranda en Sina de Ciudad del Este El choque está programado para este jueves 7 de septiembre a las 17.30 horas de Perú Gracias por ver el video, no olvides de suscribirte, activar la campanita para más novedades Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más